Hola, hola, muy buenos días. Buenos días al bloque 3, el bloque que estamos dedicando a los heroínas y héroes de la pandemia. De verdad, bienvenidos a este bloque. Mi nombre es Alan Loria y muchísimas gracias por estar conectados hoy en este bloque 3. Heroínas y héroes de la pandemia es un espacio creado por la Gerencia General y la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social y que está enfocado básicamente en apoyar y dar aliento a todas estas personas que están en los hospitales, áreas de salud, en las sucursales, dentro de esos servicios como lavandería, como archivos médicos o registros médicos, toda la gente de limpieza, la gente de seguridad en los hospitales, en las unidades médicas, todas estas personas también que están en el servicio público como policías, fuerza pública, bomberos, la gente de la Comisión Nacional de Emergencias, todos los oficiales de tránsito y también todos un montón de colaboradores que están desde la empresa privada ahí atendiendo siempre los negocios y siempre teniendo todos los servicios disponibles, como por ejemplo lo que pueden ser supermercados, farmacias que siempre han estado ahí. Entonces, héroes y heroínas y héroes de la pandemia nace desde ahí para poder darle a todos ustedes ese soporte y ese apoyo. Es un espacio que se produce los martes y los jueves específicamente siempre a partir de las 11 de la mañana. Y hoy, y hoy pues me toca estar solo porque nuestro querido compañero de batallas, Esteban Corrales, no está. Está ahí con un asunto del trabajo ahí bastante detallado. Entonces me dijo, Alita, dígale a todos los que siempre nos ven que los voy a extrañar y que hoy no voy a estar. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy, muy puntual que creo que es bastante importante porque en una época en la que estamos viviendo definitivamente es más fácil encontrar el punto negro en la hoja blanca que de pronto buscar las cosas buenas. Hay personas en los últimos meses y por lo general siempre en su vida son así. Personas que son especialistas en buscar problemas, en hacer de todo un dilema, hacer todo un drama, de estar viendo el vaso medio vacío y andar por ahí, verdad, tratando de meter el dedo en la llaga y todo eso que bastante conocemos. Pero bueno, entonces hoy el enfoque va a ser en busquemos soluciones y no busquemos problemas. Y creo que es muy oportuno ponernos a reflexionar un poquito nosotros de cómo podemos de una u otra manera poder encontrar más soluciones que problemas. Problemas siempre van a haber. Eso es un hecho. Y de hecho, si escucharon el bloque 2, que hace poquito tuvimos la oportunidad de conversar con Nadia Abado de Nicaragua y Claudia Donoso de Panamá. Claudia decía algo muy interesante que al cerebro o el cerebro reacciona mejor desde la palabra reto que desde la palabra problema. Y eso inclusive tiene hasta otra trascendencia porque problema, si ustedes lo buscan ahí, lo podrían buscar ahí en internet fácilmente. Problema tiene una connotación desde el latín, desde el griego, que significa es ir adelante. Entonces ven que interesante cómo nosotros muchas veces desconocemos el origen de las palabras, que para mí eso es muy importante. Y empezamos a usar una palabra y darle una connotación a la palabra que de pronto no es el origen de la misma. Entonces cuando ustedes hablan de problemas, de una vez, recuerden esto, cambien el chip y recuerden que problema puede plantearse mejor como un reto o si no también pueden irse de la raíz etimológica de la palabra y entender qué significa es ir hacia adelante. Entonces, cada vez que usted quiera de una u otra manera buscar o exaltar un problema dentro de su organización o su familia o su comunidad, recuerde que de pronto no va a ser tan fácil o va a ser un poco pesado estar escuchando problemas porque levante la mano a quien le molesta y le cansa estar siempre lidiando con personas que vienen con problemas, que están señalando el error, que señalan la equivocación, que están y son personas que queremos verlos, que queremos verlos así. Veámoslos como que son personas que de pronto tienen una buena intención, tienen una buena intención al señalar el problema o al señalar lo que no está bien, lo que no está mal. Y tal vez su intención es mejora, es mejora, es mejora de un proceso, mejora de una relación personal, mejora de unas condiciones de familia, unas condiciones laborales. Sí, está bien. El tema es cómo reenfocamos esa oportunidad de mejora. Si nos quedamos con el clásico, tenemos un problema, hay que arreglarlo. O eso no me gusta cómo se ve porque la verdad es que toda la vida ha sido así y es una barbaridad. Porque una cosa es señalar lo que hay que mejorar y otra cosa es la crítica, que muchísimas veces está de más con la oportunidad de mejora. Ejemplo, yo puedo estar en mi oficina o puedo estar en mi lugar de trabajo y puedo decirle a la gente que está conmigo ahí, decirle, hay un problema. Hemos detectado que tal proceso no funciona bien como esperábamos, por lo tanto hay que mejorarlo. Porque es una barbaridad. Ese proceso tiene exactamente tres años de estar funcionando así y yo toda la vida he dicho que eso no funciona así. Y es una barbaridad que esta empresa no haya hecho nada, y es una barbaridad que en esta familia eso no haya cambiado, y es una barbaridad que en esta relación personal o en esta relación de amor todavía sigamos discutiendo lo mismo. Y le meten retajila y como decimos nosotros, le meten pico y cola a algo que de pronto, nada más con mencionarlo, con decir, ok, recuerden que hay un problema, hay un reto, hay una oportunidad de mejora, ahí está, ¿qué hacemos? En lugar de hacer todo esto, de dejarlo hasta ahí, ah no, le meten un montón de cosas que de pronto están de más. Y están de más, ¿por qué? Porque lo que nos interesa o lo que nos debería interesar a nosotros en cualquier estructura organizacional que estemos, llámese familia o trabajo, es arreglar el problema, es superar el reto, es seguir hacia adelante. No es necesariamente escarbar o recordar o señalar o meter el dedo en la llaga. De hecho, desde los principios del liderazgo, que lo explica muy bien el autor John Maxwell, dice que un líder, y en ese momento, en cualquier momento, y siempre, todos hemos tenido nuestro nivel de liderazgo, un líder lo que tiene que hacer es detectar la oportunidad de mejora, ojo con el cambio de término, no el problema, sino la oportunidad de mejora, y incentivar a su equipo de trabajo, a su equipo de trabajo o a su familia, a superar y a dar más, para que esa oportunidad de mejora realmente se aproveche. Pero, ¿qué es lo que históricamente hemos vivido muchos de nosotros? Y cuando hablo muchos de nosotros, porque todos hemos sido, pues, en algún punto o otro colaboradores, todos somos parte de una familia, una organización, una comunidad. Tiramos la piedra. Tiramos la piedra y, como decían las escrituras, escondo la mano. Señalo y digo, eso está mal, y lo que hemos hablado, bla, 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 bla. ¿Cuándo lo último que se necesita es eso? Y aquí es la reflexión hoy. Tratemos de buscar compañeros y compañeras que nos están viendo en las áreas de salud, en los ebais, en los hospitales, donde usted esté, ahí en el autobús, o donde usted esté, en su casa. Le dite un momento cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de mejorar algo y se ha quedado, y perdón por la palabra que voy a usar, pero para que nos entendamos, se ha quedado en pura hablada, se ha quedado en pura queja, en puro berrinche, en puro bla, 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 y la situación sigue igual. ¿Y sigue igual por qué? Porque desde el inicio, cuando usted sacó al frente esa situación a mejora, la sacó con una crítica no constructiva, la sacó con una necesidad peregne de querer levantar la mano y que me escuchen, hey, aquí estoy, eso hay que arreglarlo, pero no con una actitud de solución. Y esto es también parte del tema de hoy. No busquemos tanto el problema, busquemos soluciones. Ahora, hay una frase muy famosa que se usa mucho en términos de trabajo, que se hizo, de hecho, muy popular hace muchos años atrás, que decía, los jefes decían, y se echaban para atrás y decían, no me traigas problemas, tráigame soluciones. Y entiendo el concepto de la frase, entiendo el sentido, la intención de la frase, sin embargo, sin embargo, también hay que tener cuidado con esa frase. Y si usted es jefatura, si usted tiene un puesto de liderazgo en su organización, tenga cuidado con esa frase, porque usted, porque usted que está de jefe, usted que está de líder, usted que está como padre de familia, usted también es parte de lo que hay que solucionar. Usted también es parte del proceso, usted también es parte de la solución, inclusive ha sido hasta parte del problema. Entonces, antes de decirle a un colaborador, a un hijo, a una persona, no me traiga problemas, tráigame soluciones, lo invito a usted, como parte de esa organización, de esa estructura, a que también aporte a la solución. No solo mande a que la gente arregle algo, sino que también usted se levante, se enrolle las mangas y aporte a esa solución. Es parte de un liderazgo sano, es parte de un liderazgo proactivo. No podemos simplemente tirarle la pelota al otro y decirle, vaya usted, vaya, vaya usted, usted, es más, vaya, venga, venga para decirle cómo es, venga para decirle cómo es lo que usted tiene que hacer. Venga, 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 que lo estoy agarrando, venga. Ahora sí, quiero que me ayude a solucionar esto, esto, y esto, y esto. Y se va y busca a la persona, pero no aporta. Entonces, tip número uno, o recomendación número uno, cuando usted tenga una situación a mejora y de pronto usted sea de esas personas que solo critican, y critican, y critican. Antes de mencionar la oportunidad a mejora, antes de realmente sacarla al frente, decir eso, piense, por un segundo, cuál podría ser la oportunidad posible solución que usted puede aportar como una, ojo, como una de las soluciones que se pueden hacer a la situación. Porque recuerden algo, y aquí abro un paréntesis bastante grande, recuerden que no hay una sola respuesta para la misma, para una sola pregunta, hay muchas respuestas para una misma pregunta. Entonces, antes de que usted señale el problema, antes de que usted señale y meta el dedo en la llaga en su organización, de una vez, piense en cómo solucionarlo, piense en una de las formas de cómo solucionarlo. Una vez que usted tenga eso, ahora sí, se reúne con su familia, se reúne con sus colaboradores, con sus compañeros de trabajo, y les dice, bueno, chicos, tenemos un problema, tenemos una situación que resolver, la situación es ta, 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 y a mí se me ocurre que podríamos irnos por este camino. Pero, esa es mi opinión, ahora, Pedro, María, Pablo, Juan o Marco, por favor, me gustaría saber qué podemos hacer más ante esto. Esto es un liderazgo proactivo, esto es buscar soluciones en lugar de buscar problemas. Ese es uno de los principales retos que tenemos todas las personas cuando tenemos al frente gente que liderar. O, bien, cuando de pronto no somos un líder señalado, puesto, ¿verdad? Como decía John Maxwell, de nivel uno, que es por puesto, sino que somos todos iguales, somos homogéneos en nuestro nivel de influencia, en la organización, pero, como todos sabemos, dentro de las organizaciones siempre hay alguien que uno vuelve a ver más allá y dice, mira, preguntarle a Felipe, a ver si Felipe tiene la solución porque Felipe es muy creativo y siempre se reconoce a alguien dentro de una organización que tiene como esa chispa, como esa visión periférica que logra ver un poco más allá de lo que los demás ven, pero igual se mantiene casi que en el mismo puesto, al mismo nivel, ¿verdad? En familia también pasa, entre los hijos, aunque los hijos en teoría son todos iguales, siempre en derechos y en deberes, siempre hay uno ahí que levanta la mano y tiene algunas habilidades más o menos para poder solucionar situaciones. Entonces, creo que cuando hablamos de esto hay que tener presente que si yo voy a llegar con el famoso problema, entre comillas, también tengo que llegar con la primera propuesta de posible solución. Eso téngalo muy presente, téngalo muy presente porque indudablemente siempre es mal visto que el jefe o la persona que lidera solo llega a plantear problemas y no plantea soluciones. Entiendo y entendemos también que muchas jefaturas y muchos liderazgos hacen el ejercicio de plantear el reto como una forma de incentivar la participación y incrementar, perdón, e incrementar el liderazgo de sus colaboradores. Sin embargo, sin embargo, eso tiene cierta medida, no puede ser todo el tiempo ni con todos los retos ni con todos los problemas porque totalmente sería como medio raro saber, ok, ¿y para qué está usted? Entonces, si usted es el jefe, usted debería por lo menos aportar algo a las soluciones o si usted es papá y mamá que propone. Por ahí deberíamos de estar midiendo un poquito cómo hacerlo de manera equilibrada para tenerlo para tenerlo ahí en cuenta. Ahora, recuerde también y hacer un paréntesis que en Facebook tenemos ahí la transmisión por si usted quiere dejar algún comentario, o quiere dejar alguna pregunta, por favor, hágala ahí en Facebook, ahí puede escribirnos y yo, faltando aproximadamente unos 15 minutos para el mediodía, voy a empezar a leer comentarios que ustedes vayan a dejar ahí en redes sociales sobre el tema que estamos hablando hoy que es básicamente no busques problemas, buscas soluciones y eso es algo que hoy en tiempos del COVID y en tiempos de pandemia, en tiempos de cambio y de grandes restos podríamos estarnos reenfocando. Es muy dado también que las personas busquen problemas para justificar de una u otra manera sus propias deficiencias, ¿verdad? Entonces, cuando yo no puedo hacer algo o cuando de pronto yo me detecto que no soy tan capaz como pensaba para resolver algo, le asumo la etiqueta del problema. tengo un problema, es que a mí eso no me funciona. Por ejemplo, con la tecnología, de pronto usted tiene que hacer videoconferencias por Zoom y tiene que trabajar algunas cuestiones así virtuales y la computadora le falló, ¿verdad? Entre comillas. Entonces usted dice, ah no, es que esa computadora es un problema porque esta computadora siempre me falla. Aquí la pregunta sería, ¿será que la computadora siempre le falla o el que está fallando es usted que todavía no sabe usar bien el programa que tiene que usar? ¿O será que usted no ha practicado lo suficiente para poder manejar bien por ejemplo el Zoom o el Teams o cualquiera de esas aplicaciones de videoconferencias? Toco esto porque indudablemente a veces es más fácil etiquetar algo como un problema que reconocer que nosotros mismos somos los que no tenemos las habilidades ni las destrezas para solucionar o para manejar la situación. Y aquí también la invitación es a buscar un poquito a hablar un poquito de lo que hemos hablado en otros episodios de heroínas y de la pandemia de que de una u otra manera nosotros tenemos que generar o estar en constante examinarnos desde el autoconocimiento a ver qué herramientas y qué habilidades yo podría sumar o mejorar para afrontar los retos que tenemos. Muchas veces por ejemplo el tema del manejo de emociones se convierte para muchas personas en un problema ¿por qué? Porque no han hecho la tarea de explorar cuáles son sus propias emociones y por qué se sienten como se sienten. Problemas de comunicación son muy dados en organizaciones también porque creo que es un problema como Ana o como Erika me está hablando porque yo mismo no he logrado gestionar digamos mis propias capacidades de comunicación de asertividad de escucha entonces asumo que lo que ellas están haciendo es provocando un problema porque resulta que de pronto Ana es muy directa y Ana es tan directa dice las cosas sin filtro y para mí eso es un problema porque no puede ser posible que Ana diga todo lo que tiene que decir y no se mida eso desde mi realidad pero tal vez en el fondo es y ojo tal vez en el fondo podría ser que el que no tiene habilidad de escucha asertividad y empatía para escuchar sea usted entonces cualquier cosa que se le diga de forma directa y clara de una forma directa por ejemplo yo le podría decir a cualquiera de los que están aquí tomo no sé a cualquier nombre aquí por ejemplo Ivette yo le podría decir Ivette Ivette necesitamos que arregle el informe que usted hizo porque ese informe no tiene la calidad que se espera Ivette de pronto te puede decir ¿cómo? ¿qué dijo? me está atacando me está diciendo que mi informe es una cochinada me está diciendo que lo que estoy entregando no es de calidad y se siente atacada y cree que ese es un problema pero ve que interesante lo que yo dije es Ivette necesitamos ver ese informe porque ese informe no tiene la calidad esperada ojo no estoy diciendo número uno que es una cochinada no lo estoy diciendo no estoy diciendo que no tiene calidad estoy diciendo que no tiene la calidad que se esperaba pero si tiene calidad entonces vean ustedes como muchas veces nosotros a partir de cómo interpretamos lo que escuchamos nosotros mismos nos generamos nos generamos el problema nos nos creamos el problema y nos lo consumimos entonces a veces también una de las cosas que tenemos que revisar y estar muy atentos es si realmente lo que yo estoy diciendo es un problema es un problema o es porque desde mi interpretación y desde mis recursos muchos o pocos yo lo quiero decidir ver un problema y aquí brinco al tercer punto la capacidad de elegir y la capacidad de decisión que también hemos conversado en este espacio de heroínas y héroes juega un punto trascendental en este tema los problemas o soluciones yo elijo ojo yo elijo siempre voy a elegir si A o B es un problema o no es un problema y yo también voy a elegir si sí o no soluciono o le busco la forma de cómo solucionar ese problema eso está y va a estar siempre en su poder nadie y escúcheme bien y si me está viendo véame bien nadie absolutamente nadie y eso es así y puede podemos hablar después pero eso es así es incuestionable nadie absolutamente nadie ni nada decidió por usted usted es el único que al final toma la decisión si hacer o no hacer si verlo como un problema o no verlo como un problema desde ahí desde esa capacidad de elegir que hemos conversado aquí que se habla desde hace muchísimos años Víctor Frank hablaba de esa capacidad de decisión desde esa capacidad de elegir de cómo yo tomo las cosas es donde yo me creo me construyo el problema o no me lo construyo y lo que me construyo es una oportunidad de mejora y un reto y le doy vuelta y le meto optimismo que también hemos conversado aquí le meto optimismo a esa nueva situación que se está presentando que evidentemente y probablemente me va a generar estrés porque es nuevo y que ya hemos conversado que el estrés es normal que aparezca en esas situaciones pero que ojo pero que al final yo elijo qué tan grande o qué tan pequeño quiero que ese supuesto problema y hablo de supuestos porque sólo es para usted el problema está presente o no está presente o también evidentemente yo podría tener la capacidad y tengo la capacidad de dejar de señalar ciertas ciertas situaciones hechos como problemas y empezar insisto mucho en esta palabra en oportunidades de mejorar o enfocar bien las cosas viene el cuarto punto que es muy importante que es la capacidad de reenfoque de reencuadre de cómo yo tengo o debería tener esa flexibilidad cognitiva o esa capacidad de adaptación rápida para poder de una u otra manera quitarle ese estigma o esa etiqueta de problema a una situación y ponerle otra etiqueta y empezar también a ver cómo de una u otra manera le bajo dos puntos a la intensidad al drama de la situación que está viviendo yo no digo y no queremos decir por favor que no se malinterprete o no me sepa explicar tal vez bien no queremos decir que no existen situaciones retadoras que no existen problemas la invitación hoy es a uno entender que el problema solo existe en los ojos que lo ven y en la mente que lo percibe como un problema porque para mí podría ser eventualmente hoy a las ocho de la noche se me va la luz qué problema se me quedó el almuerzo la cena a medio camino o estaba cocinando el almuerzo mañana y ya no pude cocinar más el almuerzo y no qué problema y qué barbaridad y el instituto que me da la luz no me la dio y es un relajo y en este país siempre se va la luz a las ocho y tres de la noche y siempre cuando estoy cocinando se me va la luz y hacer todo un drama o se me va la luz a las ocho y tres de la noche es cierto tengo la comida a medio preparar dejo eso ahí rescato lo que pueda rescatar de la comida que está a medio cocinarse veo a ver cómo logro dejarla cocinada para después me relajo no hay luz voy busco unas candelas una vela la pongo en el desayunador prendo la vela llamo a mis hijos llamo a mi esposa y les digo bueno chicos no hay luz no hay internet no hay computadoras no hay nada y sentémonos aquí a la luz de la candela hablar a contar historias y usted le da vuelta a la situación o como decimos en buen tico le da vuelta a la tortilla la misma situación la misma circunstancia pase un problemón un dilema un cortavenas un mundo una tormenta en un vaso de agua o puede ser una excelente oportunidad para reenfocar la situación y de una u otra manera pues sacarle provecho a que se fue la luz se fue la luz saquen las velas sentémoslos vámonos al patio a ver las estrellas como lo decía nadie ahora agarremos la linterna la ponemos aquí en la cara y empecemos a contar e inventar historias de miedo creatividad creatividad y este es uno de los puntos también que tenemos que tener a la hora de afrontar problemas la capacidad de creatividad la capacidad de ser creativos es muy importante la creatividad en la resolución de problemas la innovación en la resolución de problemas es sumamente útil no podemos o no deberíamos siempre estar tratando de resolver un problema frecuente de la misma manera porque por algo vuelve a aparecer el problema a veces la resolución de un problema puede convertirse en una resolución paliativa en algo muy breve pero el momento vuelve a salir entonces vuelvo a aplicar la misma solución pero el momento vuelve a salir y se me hace un ciclo eso entonces si usted quiere realmente que una situación retadora que una oportunidad mejora o si usted lo quiere llamar problema realmente se corrija tiene que haber creatividad tiene que haber creatividad tiene que haber chispa tiene que haber imaginación tiene que haber muchos otros aspectos de los cuales vamos a profundizar en pocos minutos porque estamos a puertas también de nuestra pausa institucional recordándoles que heroínas y llores de la pandemia es un espacio que trae la gerencia general y la gerencia médica de la caja que estamos transmitiendo siempre los martes y los jueves a las 11 de la mañana siempre por aquí en el bloque 3 de la revista matutina del programa vive bien el cual vamos a continuar pronto vamos a una pequeña pausa institucional para volver a hablar un poco sobre la creatividad en la resolución de problemas gracias hola les habla el doctor roberto cervantes desde la gerencia general quiero decirles que estoy muy preocupado por los compañeros en todo el país sé que llevamos sobre los hombros la atención de la pandemia y también sé que esa carga tiene un peso especial con preocupaciones y angustias que pueden volverse un problema para la salud primero quiero que sepan que es normal que algunos puedan llegar a sentir ansiedad o inclusive pueden llegar a tener angustia mientras avanza la pandemia por eso les pido que estemos pendientes de nosotros mismos nos cuidemos mucho y sepamos pedir ayuda cuando sea necesario además de la ansiedad y la depresión la fatiga mental es el factor de mayor impacto en este momento este cansancio afecta cómo pensamos cómo tomamos decisiones y cómo nos cuidamos por eso quise hablarles para decirles que debemos cuidarnos muy bien yo soy muy optimista y cuando noto pensamientos negativos me obligo a ver lo bueno de la situación confío en el futuro y tomo acción tomar acción es recordar que nosotros sabemos cuidarnos debemos confiar en nuestras capacidades porque sabemos cómo actuar eso sí vamos a tener calma para que cada cosa la hagamos bien y así una cosa a la vez y un día a la vez como tenemos un trabajo de cuidado por eso les pido que descansen en su casa desconectándose del tema de la pandemia duerman bien hagan actividad física y coman sano además algo importante mantengan una conexión saludable con sus amigos y sus familias somos seres sociales y por teléfono o por mensajes podemos continuar nuestro gozo de estar juntos los que trabajamos en la caja debemos ser modelos para seguir en nuestras comunidades expresemos alegría y sepamos repetir los mensajes de salud por nuestra parte estamos haciendo un esfuerzo para atender la emergencia lo mejor posible y estamos preocupados por ustedes he girado instrucciones para que reciban más información más mensajes motivacionales y más ideas prácticas de cómo manejar esta situación dicho esto quiero decir que estoy muy orgulloso de todos ustedes por el trabajo realizado la caja ha demostrado al país su valor y cada uno de nosotros debe saber que con su trabajo aporta al bienestar de nuestra sociedad cuando más se necesite hola les habla Mario Ruiz gerente médico de la caja costarricense de seguro social les hablo desde el TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica aquí en Cartago donde hoy hemos tenido la oportunidad de ver la capacidad de innovación y desarrollo de los costarricenses vimos innovación en cuanto a cápsulas para intubar a pacientes vimos innovación en cuanto a ventiladores desarrollados con tecnología costarricense también vimos telas especiales para poder desarrollar mascarillas N95 también pudimos ver este estilizador que utiliza plasma también pudimos analizar otro ventilador muy interesante el cual se utiliza también con un ambú especial esto nos da a la caja muchísima tranquilidad porque nos permite ver que de ser necesario existe tecnología existe innovación en el país y que seguimos adelante vive bien nace para promover la calidad de vida en las personas quien soy de donde venimos y hacia donde vamos que alternativas tenemos todo impacta nuestro bienestar y felicidad vivimos con dudas diariamente nos cuestionamos el éxito y queremos vivir mejor conocer de habilidades blandas construir una sociedad inclusiva prepararnos juntos hacia una jubilación y vejez más exitosa en este espacio invitamos a personas expertas con información útil de vida para juntos repensar lo que estamos haciendo pero sobre todo lo que deberíamos hacer para vivir bien para esperar un saludo de estes hola hola ahora si vamos de vuelta vamos a acomodar la cámara un segundo estaba haciendo unos ajustes pequeños de luz nada más dale un segundo aquí por favor ahora sí Bueno, pues como les comentaba, estábamos hablando un poquito sobre estos varios factores que deberíamos de tomar en cuenta para de una u otra manera poder tomar mejores decisiones, perdón, para poder solucionar mejores problemas, ¿verdad? Buscando siempre soluciones. Es importantísimo, importantísimo tener presente que como hablábamos antes de irnos a la pausa, del tema de la creatividad y la imaginación, la innovación en la resolución de problemas. A veces pasa, y como le decíamos ahora, a veces pasa de que le aplicamos la misma solución al mismo problema, porque como una vez nos sirvió, asumimos de que nos va a seguir sirviendo igual, pero a veces a la segunda o a la tercera ya no fue tan efectivo. Bueno, la creatividad y la innovación son herramientas que indudablemente nos vienen a aportar a la solución de problemas. ¿Cómo fomento yo la creatividad en mi equipo? ¿Cómo fomento yo la creatividad e innovación en mi unidad de trabajo, en mi equipo de trabajo? Bueno, si usted, por ejemplo, está trabajando en un hospital, en un área de salud o en algún lugar así, yo le invitaría a hacer lo que se le llaman como lluvia de ideas, ¿verdad? Que es un método que es muy útil para la búsqueda o la creación de soluciones eficientes. Y esto implica también, de una u otra manera, que si usted es la persona que lidera ese departamento o esa familia, pues también tenga la apertura, sobre todo la apertura mental, de poder llamar a su equipo y decir, ok, tenemos X situación y necesitamos que por favor nos ayuden a ver cómo lo llevamos. Van a ver ideas de todo tipo, van a ver ideas, tal vez que usted diga, ay, ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre eso? Pero es que no sabe dónde estamos trabajando, porque siempre va a haber gente así. O van a ver ideas muy, muy innovadoras, como decimos nosotros, muy locas, ¿verdad? Ideas que usted dice, pucha, ¿quién sabe cómo pensó eso, verdad? Pero bueno, son ideas al final. Lo importante con este ejercicio de la lluvia de ideas es, número uno, involucrar. Involucrar a la gente que está en su unidad de trabajo o en su familia, ¿verdad? Involucrar. Y que de una u otra manera les afecta el famoso problema o la situación a mejorar. Entonces, cuando usted hace ese ejercicio de una lluvia de ideas y hace una pequeña reunión, no hace falta una reunión con café y pan y media hora. No, no, algo práctico, algo práctico. De hecho, hay toda una tendencia ahora que se llaman reuniones de pie, que es un reunión de 5, 10 minutos, muy puntuales, que es muy característico de equipos ágiles, ¿verdad? Donde la gente dice, bueno, tenemos esta situación, necesitamos ideas, rápido. Para eso usted no necesita más de 10 minutos, ¿ok? ¿Por qué? Ojo, porque si usted, y eso es muy importante también, si usted necesita soluciones prácticas, soluciones ojalá rápidas, porque así lo requiere la situación. Y usted hace una reunión por correo, manda un oficio, manda un memo ahí y hace todo un protocolo de que a las 2 de la tarde nos vamos a reunir todos en la sala 3 de capacitación de la organización, favor a todas las personas involucradas, bla, 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 pierde tiempo, pierde tiempo. Entonces, es más fácil. Además, dependiendo del sector en el que usted trabaja, en el que usted esté, la unidad en el que usted esté, esas reuniones implican qué café, qué pancito, qué empanadas, qué bocadillos, qué eso. Y eso es tiempo, eso es recursos que de pronto no se están ocupando para buscar soluciones. Reuniones rápidas, concisas, ojalá usted pueda mandar un correo electrónico a su equipo de trabajo o un comunicado a su equipo de trabajo que diga, tenemos esta situación, nos vamos a reunir a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y 15, 2 y 20, para buscar ideas a esa situación. ¿Qué está pasando? Cuando la gente llega a la reunión, que fue citada en punto a las 2, usted ya está ahí, usted lo recibe. Digo, ok, gente, vamos a ver, ¿leyeron el correo? Sí, ¿el comunicado? Sí, perfecto. ¿Qué han pensado? Por favor, escriban o piensen rápidamente alguna solución para esa situación. Y empieza la lluvia de ideas. Como les digo, ya en práctica, porque lo he implementado ya en práctica, esto no ocupa más de 15 a 20 minutos. De verdad que no ocupa más de 15 a 20 minutos. Y cuidado, se hace hasta más rápido, en 10 minutos. No hace falta el café, ni las empanadas, ni el bollo pan, ni nada de esto. Son reuniones ágiles, reuniones ágiles. Entonces, usted escucha todas las ideas, apunta todas las ideas, le da la importancia al momento de escuchar todas las ideas. No es que como esté escuchando Ana, que nunca aporta nada, que si con yo nunca aporta nada, yo voy a estar con mi teléfono aquí. Ajá, Ana. Qué interesante, Ana. Sí, sí, explícame un poquito más. No, eso sería una escucha ausente. En esa situación, si Ana va a plantear su idea, usted la ve a los ojos, la ve directo, le apunta, por favor apunte esas ideas, son oro. Esas ideas son oro porque de pronto hoy no son para esto, pero mañana me puede servir para algo más. Apunta esas ideas, hace una o dos preguntas, que le aclaren la idea que le están exponiendo y pasa a la siguiente persona. Así escuche a todas las personas que fueron convocadas a la reunión. Importantísimo también, importante y casi que trascendental. No invite a nadie a una reunión de trabajo o de familia que no esté directamente relacionado con el motivo de la reunión. Ah, vamos a invitar a Felipe a la reunión del departamento. Porque Felipe estuvo aquí hace cinco meses y nos quiere mucho. No, no. Felipe ya es harina de otro costal, ya es historia. Adiós, Felipe. Voy a invitar a Marco Antonio porque Marco Antonio tuvo una situación parecida a esta hace siete años. Casi que intrascendental que usted invite o no a Marco Antonio, porque hace siete años las condiciones eran diferentes. Hace siete años la organización era diferente. Hace siete años su familia era diferente. Entonces, procure ser muy cuidadoso con quien invita a la reunión, ¿verdad? Ahora, delimite muy bien, por ejemplo, esa reunión, dele tiempo definido a cada persona en esa reunión para que exponga su idea. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de soluciones ante cualquier problema o situación, es importante que todas las personas que son afectadas por este problema sean parte también de la solución. De una u otra manera, si yo tomo en consideración o la tomo hasta en consideración que usted es de mi departamento o de mi familia en la resolución del conflicto o del problema, usted se lo toma bien, se le sube la autoestima, siente que es útil para la organización e inclusive puede ser que salgan ideas muy, muy buenas. Recuerde esto, recuérdelo muy, 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 muy claro. Hizo una historia muy vieja que, por ejemplo, a mí me la contaron cuando estudié mercadeo. Después tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa. ¿Se acuerdan de esa historia y de los que pasaron por administración y mercadeo? Fijo, se las contaron del famoso tema de Colgate. Resulta que en Colgate, Palmolive, hay una reunión, dicen, de junta directiva. Es una leyenda urbana esto. Y en esta reunión, pues, estaban viendo cómo vendían más producto, porque la empresa necesitaba vender más producto. Y este es un clásico de la administración, de verdad que sí. Y estaba en la reunión de altos directivos, ejecutivos, verdad, gente muy importante ahí reunida, todos incorbatados, verdad, gente con mucha experiencia, gerente, verdad, gente de país y todo. Y resulta que estaban, pues, en el tema este de ver qué solución le tenían a esto de poder vender más. Y después, dicen que después de estar deliberando casi que una hora, hora y media de estar reunidos y que las ideas que aparecían no eran tan buenas ni tan innovadoras. Entonces, la muchacha, ojo, la muchacha, a usted también se lo hubieran contado como la señora. La muchacha o señora que estaba sirviendo el café, que estaba ahí sirviendo los bocadillos y pendiente de todo, que era una persona que en teoría no tenía experiencia en ventas, ni en marketing, ni en nada de esto. Muy humildemente dice que ella levantó la mano y dijo, puedo decir, y ya claro, ellos embotados, saturados, que no había luz. Dice, eh, dale, dale. ¿Cuál es su idea? Sí, hagan la boquilla por donde sale la crema más ancha. O sea, hagan el diámetro del dispensador, de la crema dental, del tubo, hagan el diámetro un poquito más, más ancho. Entonces, cuando la gente se pone crema dental en su cepillo, va a venir más cantidad, por lo tanto, se va a vender más producto. ¡Bum! Dicen, y yo estuve después trabajando en Colgate Palmolive, dicen que eso es cierto. A mí en la empresa me dijeron, eso es cierto. Y a partir de ahí, las ventas levantaron, porque obviamente más productos se iba a consumir. Entonces, vean ustedes cómo les cuento esta historia, que yo sé que algunos ya se la saben. Pero se los cuento porque la idea para solucionar un problema puede venir de cualquier parte. Puede venir del chico más pequeño de la familia, que tiene 3, 4 años y que usted cree que está distraído ahí con su teléfono o con su juego, pero que está escuchando y que de pronto dice, papi, ¿y por qué esto, esto, esto? Y usted vuelve a ver esto y dice, ¿y este mocoso? ¿Cómo no se me ocurrió eso? Bueno, eso es parte de a dónde pueden venir las soluciones. Cuando hablamos de esto, también tenemos que tener en cuenta de que, como les decía, todo aporte es válido, ¿verdad? Porque están aportando desde una buena intención. Entonces, tampoco es válido criticar o juzgar o burlarse de cualquier propuesta de solución. Recuerden que eso es muy delicado porque estarías mutilando las ganas de que la gente vuelva a aportarse, vuelva a reunir o vuelva a tener esa inspiración de poder participar y ser parte de la solución. Recuerden, cuando usted vea un problema, cuando usted vea un reto, usted es el primero que tiene que pensar en cómo solucionarlo. Pero si ese problema o ese reto involucra a las demás personas o a otras personas, invítelas a ser parte de la creación de la solución. Porque no necesariamente lo que dijo Marco es la solución correcta. Podemos agarrar un poquito lo que dijo Marco, podemos agarrar un poquito lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan o Felipe, ¿verdad? Y crear una solución nueva desde ahí. Eso es creatividad. Eso realmente es incentivar la creatividad. Es buscar diferente. Leía hace poco en un libro, muy bueno, me acuerdo cuál era el autor, decía que si usted quiere realmente solucionar algo, reinventar algo, hacer algo totalmente diferente a lo que está haciendo y no sabe cómo hacerlo, una de las recomendaciones que daba es que usted tiene que dejar de pensar con base a lo que había o con base a lo que existía. O sea, olvídese de todo lo que usted sabe y ponga la hoja en blanco y empiece a crear desde cero. Obviamente su experiencia es válida, pero a veces queremos hacer remiendos a los problemas que tenemos y queremos poner una curita por ahí o un pedacito de espadarapo por ahí a ese remiendo. Cuando en realidad lo que debemos hacer es pensar totalmente desde cero. Ok, vamos a crear desde cero. Creamos desde cero la solución a ese problema. No pagamos remiendos y no reciclemos soluciones. Creamos desde cero. Cuando usted crea desde cero, tiene la posibilidad enorme e infinita de poder crear algo totalmente diferente, algo totalmente de gran valor que le aporte a la organización, a la familia, un valor adicional de lo que ya estaba. Entonces, dése la oportunidad de esto. Y les digo esto porque probablemente hoy uno de los grandes, uno de los problemas que puede tener alguna persona en esta época de crisis o pandemia es su negocio, su negocio personal, su negocio ahí de emprendedor y que no sabe cómo, famosamente la palabra se ha puesto, reinventar su negocio. Y es que caemos en el error o algunos caen en el error de querer sobre lo que ya está, agregar algo. Y a veces ese añadido que se está dando no es soportado por lo que había. Es como querer hacerle un segundo piso a una casa que no tenga buenas bases. Entonces, por más nuevo que sea el material que usted vaya a usar para el segundo piso, por más lindo el diseño, por más innovador el diseño que usted va a usar para el segundo piso de esa casa, si las bases no son las correctas, no va a aguantar. Por eso muchas veces es mejor, no haga un segundo piso, bote la casa vieja y hágase una casa nueva con los mismos materiales y creo que le va a ser mucho más productivo. Pero esto es muy amplio, esto realmente es un tema de creatividad, es un tema de innovación, es un tema de percepciones, de entender qué es y qué no es un problema, de realidades también, igualmente lo que para mí es un problema, para usted puede ser que no lo sea, de cómo fui creado también, de cómo me ahogo en un vaso de agua o no me ahogo en un vaso de agua, de mi actitud de positivismo que tenga ante los retos que me presente la vida. En realidad hay muchas variables que influyen en cómo usted puede de una u otra manera evolucionar un problema fatal, el fin del mundo, a una oportunidad de mejora y aprendizaje increíble. Es uno de los retos que tenemos hoy, constantemente estamos ante situaciones nuevas que nos impulsan o nos llevan a pensar diferente, que es otra de las cosas que también tenemos que ir incentivando, practicando, ejercitando, es pensar diferente. Yo tengo una frase que me encanta, que siempre me la aplico a mí mismo, que dice ¿Y qué pasaría si? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si hoy hago esto diferente? ¿Qué pasaría si hoy hago esto viendo nuestro punto de vista? ¿Me salgo también, como hemos hablado en otro momento, salirse de la escena del problema y echarse para atrás y ver realmente si lo que tengo al frente es un problema, como lo estoy viendo cuando yo estoy adentro? ¿O es algo tal vez más liviano, que no es tanto el drama, que no es tanto el burumbum que hay y que tal vez sentado en primera fila, viendo el panorama completo al frente, me dé cuenta que no es para tanto. Crear soluciones es más fácil que hacer más grandes problemas, que hacer más grande el problema. No juzgue, no critique, no critique en mala vibra, trate de aportar, pero aportar, ojalá que aporte usted, pero no aporte desde el puesto, ni desde el grado académico, ni desde el ego, sino aporte desde la parte humana. Todas las personas que están involucradas en la resolución de un problema, en la creación de nuevas oportunidades, siempre tenemos que tener presente que lo que queremos es mejorar el bienestar común de donde estamos, de la unidad, del hospital, del área de salud, para mejora de todos, no solo mía. Y esto no es un tema tampoco de medallas, no es un tema de que, tú y yo, tú y la solución, ve qué inteligente que soy yo, apláudame todos, empleado del mes, no, no es eso. Es un tema de servicio, es un tema de ponerme con mis ideas y mis aportes al servicio de la organización o de mi familia, ¿verdad? Y verlo desde ahí. Si yo me pongo a querer brillar a partir de un problema en común o un problema comunal, un problema de organización, si mi idea es aportar soluciones para que los reflectores se pongan encima mío, ya empecé mal. Si va a aportar soluciones, hágalo pensando en servir, en servir a la institución, a su familia y no en el brillo, en el aplauso o en el reconocimiento que usted se vaya a ganar. Realmente por ahí es lo más importante, esa esencia de buscar soluciones. No descarte ninguna opinión, no descarte ningún punto de vista. Todo suma, todo suma. Tal vez no en ese momento, pero más adelante puede sumar. No hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Entonces pregunte todo lo que tenga que preguntar, explore posibilidades, investigue, baje el drama, sálgase de la escena, impulse la creatividad de su equipo, de su familia a aportar a lo que está sucediendo en ese momento. Realmente, ábrase, ábrase a la situación y verá que tal vez el famoso problema no es tan grande. Nuestra institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, siempre se ha caracterizado por su capacidad enorme de innovación, de afrontar retos, de afrontar todos los cambios sociales que han venido dándose en los últimos 75 años. Y aquí estamos, ¿verdad? No somos perfectos, pero estamos en la construcción diaria de querer aportar soluciones a los retos que nos presenta la sanidad en el país. Yo sé que así está su organización también donde se está ahí. Sé que está también en la Fuerza Pública, Correos de Costa Rica, Ministerio de Salud, la gente de los supermercados, la gente del comercio. Todos estamos en esta constante reinvención, exploración de posibles soluciones a los nuevos retos que nos estamos presentando. Y eso es muy importante, muy importante porque hemos sido testigos en los últimos cinco meses de cómo la creatividad del ser humano es infinita. Y cómo una u otra vez, de una u otra manera, miles de personas, cientos de personas que usted mismo conoce, se han reinventado en sus negocios. De pronto han salido cocineras, han salido cocineros, han salido gente haciendo manualidades preciosas, han salido innovaciones y emprendimientos maravillosos. ¿Por qué? Porque se enfocaron en la solución más que en el problema. Y ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el arte. El arte de poder seguir adelante es buscar y crear soluciones, crear nuevas formas de enfocar las cosas para poder seguir construyendo. Recuerde que cualquier aporte que usted haga tiene que ser para construir, para construir sobre lo que está o inclusive sobre cero, para aportar, no para lucirse ni para señalar que la otra idea es mala o que el problema era muy fácil, es que ustedes son muy tontos. No, es simplemente aportar a la solución. Y esto es algo que no podemos perder de vista. Este espacio de heroínas y héroes de la pandemia está creado, como lo hemos comentado, con la gerencia general y la gerencia médica. Y la idea es esto, la idea es abrir un espacio como hoy. Y generalmente siempre estoy con mi compañero Esteban, que hoy no pudo estar, para los que tal vez estén preguntando qué se hizo Esteban, no pudo estar hoy. Pero es un espacio para esto, para invitarnos a reflexionar, a pensar, a ver un poquito las cosas diferentes, a llenarnos de optimismo, de positivismo, a recordarnos cosas que yo sé que ustedes ya saben, pero que de pronto por el teje-teje, el trajín del día a día, pues no podemos o no las tenemos tan presentes. Recuerde que usted tiene la creatividad ahí, aquí en su cerebro, y usted tiene, y sé, y estoy seguro que usted tiene, no una, ni dos, cientos de soluciones a situaciones que usted está viendo ahí en su unidad de trabajo, a lo que usted puede considerar algún problema o oportunidad de mejora. Ahora, comparta esa idea, comparta esa solución, demuestre su nivel de liderazgo, su nivel de innovación, de creatividad, presente la idea, lo más que puede pasar es que le digan, sí, sí, eso no va a servir, no pasa nada. Usted presentó la idea, recuerde que estamos para servir, no para que nos sirvan. Entonces usted presenta la idea a ese reto que tiene la institución, la organización o la empresa. Lo demás, usted lo deja ahí, pero aporte, aporte. Los famosos buzones de sugerencias que existían o existen en muchas empresas o organizaciones, bueno, llénelo, llénelo, llénelo. Hay muchas historias de gente que echó la misma idea muchas veces o hizo la misma consulta muchas veces en el buzón hasta que le dieron pelota y le dijeron, llámeme a fulano tal a ver qué es esa idea que tiene. Nos ha llenado el buzón tres veces con la misma idea. Persista, persista. Si usted tiene una idea buena, cree que aporta a la solución de un problema, manifiéstela, compártala, no se la guarde. Recuerde que usted está trabajando ahí también, recuerde que ahí trabaja gente que usted estima y que de pronto su idea le puede ayudar a mejorar la calidad de trabajo que están haciendo o el ambiente laboral. O sea, no la haga o no seamos tan mezquinos de pensar así como he escuchado a alguna gente. No, yo sé qué hacer, pero a mí no me pagan para eso, para eso está el jefe. Eso es un pensamiento mezquino, es un pensamiento de carencia. Si usted ha pensado así o se ha detectado pensando así, revísese, revísese, revísese. Y lo digo en buena ley para que no vuelva a pasar, porque en realidad pensar así es miserable, es avaro, es mezquino, no es de gente profesional, no es de gente que tenga un liderazgo positivo, es de envidiosos y es de chimados, como decimos en el ambiente también. Entonces, idea buena que usted tenga, compártala, póngala al servicio de los demás, que de pronto de ahí salen las soluciones a los problemas que probablemente pueda ser que esté teniendo. Esto fue el tercer bloque de heroínas y héroes de la pandemia. Gracias a la gerencia general y a la gerencia médica por hacer posible este espacio y a todo el equipo del programa Vive Bien, de esta revista matutina, por producirlo. Y ojalá que lo que hemos hablado aquí haya sido de su utilidad, algo le haya servido y haya apuntado por ahí y que lo ponga en práctica. Y recuerde que usted siempre tiene en su interior la capacidad de elegir lo que tiene y quiere hacer. No es de nadie más, nada más téngalo presente. Muchas gracias por acompañarnos. Les habló Alan Gloria, soy facilitador del programa Vive Bien. Muchísimas gracias por estar aquí conectados a todos los que están en Facebook y también los que están en Zoom, que de paso, antes de que se me vaya, quiero ver si en Facebook tenemos algo ahí. Nada más denme un segundo para entrar un momentito, a ver si tenemos algún comentario o algo que compartir, porque sería una falta de... Hay bastante gente ahí ya conectada. Marielo nos dice, excelente programa, lo felicito. María Alejandra nos dice, excelente, eso lo aprendí a inicios de mi vida laboral. Dar el problema y aportar mínimo dos soluciones. Excelente, María. Jenny dice, disfrutando de sus programas. Y Sara nos manda saludos desde Pérez de León. A todas las personas que han estado conectadas hoy desde la plataforma de Zoom directamente, muchísimas gracias. Más de 35% han estado conectadas. Y en Facebook también a los que han estado ahí, pues también muchísimas, muchísimas gracias por estar conectados hoy aquí en Ruina Ciberia de la Pandemia. Ojalá que tengan un excelente almuerzo. Lávese las manos, como dice mi compañera María Fernanda. Y Dios primero, nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana en una nueva edición de la revista matutina del programa Vive Bien. Muchísimas gracias. Me despido. Que pasen una excelente tarde de jueves. Chao. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vive Bien. Los hábitos son comportamientos que se repiten con cierta regularidad y se desarrollan sin que la persona tenga que pensarlo. Lo hacemos inconscientemente, porque son una parte de lo que somos. Es una programación que está funcionando siempre sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, levantarnos antes de las 6 de la mañana para hacer actividad física es un hábito saludable. Los buenos hábitos son aquellos que encaminan a la persona a alcanzar objetivos que mejoran su calidad de vida. Un hábito se crea después de 21 días de hacer la rutina, así que se requiere de un periodo muy corto para incorporar en su vida conductas saludables. Adoptar buenos hábitos implica un alto nivel de compromiso. No con las demás personas, sino con nosotros mismos. Cuidarnos solo nos aportará beneficios. Protegerse del sol diariamente. Realizar actividad física 30 minutos diarios. Comer verduras y frutas frescas de temporada. No fumar y no tener múltiples parejas sexuales son hábitos que lo alejan del cáncer. Buenos hábitos. Buena salud. 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 Es el hilo de un mundo mejor, donde todos se encuentran a paro, en la ley que le da protección. Somos fuertes soldados modernos, de una hermosa función nacional, que protege a los hijos del pueblo, obreciendo el seguro social. Por la patria más grande y hermosa, por la fe que ponemos en Dios, el seguro social es grandioso, garantía mi mundo mejor. Por la patria más grande y hermosa, por la fe que ponemos en Dios, el seguro social es grandioso, garantía de un mundo mejor. Nuestro canto es solemne y vibrante, es el hilo de un mundo mejor, donde todos se encuentran a paro, en la ley que le da protección. Somos fuertes soldados modernos, de una hermosa función nacional, que protege a los hijos del pueblo, obreciendo el seguro social. Hoy estamos visitando este lindo edificio de Copecaja, donde siempre nos reciben con los brazos abiertos, para recibir en nombre de una alianza que se ha formado entre Copecaja y Huawei Costa Rica, para recibir una donación de 30 laptops y 20 tablets a la Caja Costa Ricense de Seguro Social. Estos equipos tienen dos propósitos. Una es mantener los pacientes que están internados en los hospitales de la Caja, en un contacto cercano con sus familiares, ya que hay una imposibilidad de la visita presencial por razones de la pandemia, y también mantener la continuidad de los servicios, y en estos equipos se instalan el software de LEDUS, para darle continuidad a los servicios no COVID, y continuar con la atención médica de los pacientes. Agradecemos enormemente a Copecaja, a don Johnny Saborío, que nos recibe hoy en esta casa, y a don Zao Bo, de Huawei Costa Rica, por esta donación tan generosa, y que va a tener un gran impacto, en la calidad de vida de nuestros pacientes internados en los hospitales, y también en la continuidad de los servicios a los pacientes fuera de nuestros hospitales. A partir de una alianza que estamos realizando de Copecaja con Huawei, pudimos en este caso dotar a la Caja Costarricense del Seguro Social de tablet y computadoras, para poder ayudarlos en esta época de pandemia. Estamos muy agradecidos con la alianza, porque ella nos permite poder ayudar a la Caja Costarricense del Seguro Social, en estos momentos donde tanto lo necesita, en estos momentos donde la empresa público-privada, podemos en este caso colaborar con este tipo de herramientas tecnológicas, para poder en este caso seguir aportando en estos días tan complicados. Estamos muy contentos, muy orgullosos, y este es el inicio de una labor que vamos a seguir desarrollando, con el fin de poder ayudar y dar a su vez gracias a la Caja Costarricense del Seguro Social, por ese esfuerzo tan importante y tan grande que está dando, en pro del bienestar de los costarricenses. Hola, hoy estamos visitando el Hospital Calderón Guardia, para conocer dos piezas de equipo de última tecnología, que están recientemente instalados. La primera es un equipo que se llama Angiotac, es una tecnología que en este momento solo existe en este hospital y en un hospital de Brasil. Este equipo lo que permite es evaluar pacientes que podrían requerir de un procedimiento de hemodinamia y descartar los que no la requieren antes de someterse a ese procedimiento. Eso libera tiempo, libera la disponibilidad de los médicos y baja los costos. La segunda pieza de equipo es un rayos X robótico dual especializado para trauma. Y esto permite evaluar un paciente trauma sin moverlo. Una vez que ese paciente está inmovilizado, lo que se mueve es el equipo tomándole imágenes de diferentes ángulos para que los médicos puedan evaluar a ese paciente y decidir la mejor ruta de tratamiento para el mismo. Entonces, con estas dos herramientas de última tecnología, este hospital se ha puesto en la vanguardia en América Latina en este tipo de imágenes médicas. Felicitamos al hospital por estar siempre en la punta y esto es para beneficio de todos los usuarios de la caja que van a poder tener acceso a esta última tecnología en este hospital.